¿Te rechazó? Hazle ver que te subestimó. Ahí es cuando se arrepienten. Cuando tus intenciones de amor son puras y sinceras y alguien te rechaza, honestamente, quien siempre va a perder, y esto es algo matemáticamente demostrado, es la otra persona. Porque dar un amor tan sincero y puro como el tuyo es algo que sucede pocas veces en la vida y que, desgraciadamente, pocas personas son capaces de valorar. Y, en cuanto rechazan ese amor puro y sincero, acaban con personas que no les están dando ese amor puro y sincero. Y se separan al cabo de tres años, relaciones tóxicas, personas de 60 años llevando vidas como si tuvieran 20, yendo de discoteca a ver qué planes hago el fin de para no sentirme solo, y se rodean de 53.000 gatos. Eso no es vida. Y ese tipo de vida la llevan personas que no saben apreciar el amor puro y sincero. Y a este es posible que tú le quieras dar ese amor a alguien, pero no se lo aceptes de otra persona. Y no se trata de estar con quien no te gusta porque te conviene. Se trata de encontrar el equilibrio perfecto entre me gusta y es una buena persona para mí. Nadie le va a valorar como tú cuando te rechazan. Esa persona no es consciente del error que acaba de cometer. Y probablemente la vida le castigue con una relación donde no se le respeta y no se le ama. Porque parece que hoy en día todos buscan eso. Pierden el interés cuando se les da amor y tienen un montón de interés cuando se les rechazan. Pero eso nunca te debe hacer sentir mal. Tu capacidad de enamorar, incluso como pareja, no se basa en tu capacidad de dar y amar. Sino en tu capacidad de hacer que te amen y te den. De que inviertan en ti. Da igual que seas la mejor persona del mundo, la más amable, la ideal para esa persona. Que si esa persona no lo ve, tú para él o ella, desgraciadamente vales cero. Así que no se trata solo de sentir amor y darle rienda suelta a ese amor. Decir cuanto le quieres porque eso va a hacer que te rechacen. Se trata de que la otra persona invierta en ti. Te dé amor poco a poco y cada vez más. Y créeme, porque llevamos más de 18 años dedicándonos a ayudar a enamorar a las personas. Y de poder se puede prácticamente cualquier persona. Solo debes tener la paciencia y valorarte lo suficiente como para que esa persona se dé cuenta y te ame. Si tú le ruegas, si tú le suplicas, si tú crees que no eres suficiente, esa va a ser tu verdad. Pero si tú te valoras, inviertes en ti mismo y dejas de estar todo el día pendiente del móvil y lo dejas en un segundo plano, vas a ver cómo la situación cambia. Y pasas de rechazado a rechazarte. Que por cierto, si quieres que veamos tu caso y te ayudemos de forma personalizada para enamorar a esa persona, nos puedes contratar en VerdaderaSeducción.com en el apartado COACH. Allí te recomiendo nuestro bono mensual porque dura 4 semanas y 4 semanas te podemos ayudar mucho. Y recuerda, las personas no se van a enamorar nunca de ti por lo que tú hagas por ellas, sino de lo que ellas hagan por ti. Y en esto hay matices porque cuando se forma una relación estable, sí que hay que llevar un 50-50 y tú aportar a esa relación. Pero no puedes empezar a aportar a una relación donde no se te está correspondiendo. Porque es como si tiraras todo tu amor a un pozo sin fondo. Y debes aprender que el amor no se trata de lo que tú das, sino de lo que la otra persona te da. Cuanto más te dé, más te va a amar. Y no sirve dar para que te den. No pienses que por coger a alguien y empezar a darle amor, va a hacer que te quieras. Esto no funciona así. Hay que aprender a amarse y a quererse. Y anteponer tu dignidad ante todo. Cuando te rechazan, no solo saques ese rencor y ese odio. Es muy importante darte cuenta qué ha provocado ese rechazo. Y qué es lo que tú puedes cambiar para que eso no vuelva a suceder. Y esto que te estoy diciendo no te lo va a decir nadie. Y es lo más importante de todo. Porque si solo afrontas los rechazos diciendo, bueno, pues me voy a querer más. Y la otra persona es mala. Lo que te va a pasar es que esa relación te va a fallar. La siguiente también y las siguientes también. ¿Por qué te crees que hoy en día las relaciones no duran? Porque las personas ante el rechazo reaccionan con rencor. Reaccionan echando la culpa a la otra persona. Y como no se entiende ni no se soluciona nada, bueno, pues ya vendrá otra persona nueva. ¿Qué pasa? Conoces a la otra persona, acaban surgiendo los mismos problemas y vuelve a romperse la relación. Si quieres que no te rechacen, es esencial, por mucho que te duela, darte cuenta de tus errores y no volverlos a cometer. Da igual las veces que fracases o te rechacen, si aprendes de esos fracasos y rechazos. Si fuiste demasiado bueno o quizás no estuviste atento, no pudiste ver sus verdaderos sentimientos o no apoyaste suficiente a tu pareja, te vas a dar cuenta de los errores que ha cometido en vez de decir, bueno, me ha dejado porque es mala o malo. Eso no soluciona nada. Quizás te hace sentir mejor, pero al cabo de 5 años te va a volver a pasar lo mismo. Cuando una persona aprende de sus rechazos, evoluciona sobre sí misma, es cuando es capaz de mantener relaciones de más de una o dos décadas. Algo que hoy en día es imposible porque no hay ningún tipo de autocrítica. Aprende que las personas también se enamoran de tu autoconfianza, de cómo te ves, de lo que compartes, pero sobre todo se enamoran de cómo te tratan ellos a ti. Y quiero que te fijes mucho en eso. Cuando estás con una persona, fíjate en cómo te trata. Si es tu pareja o todavía no es tu pareja, es un reflejo de cómo te ve en su mente. Si tu pareja te está tratando como que no le importas, es porque efectivamente no le estás importando. Y puede ser por muchas acciones que tú cometes. Corregirlas siempre te va a ayudar. Y puede que esa relación te fracase igual, pero aprender esa lección es lo que hará que en un futuro no te esté volviendo a pasar. Así que aprende siempre a sacar lo mejor de ti, a ser una persona positiva, feliz, alegre, con quienes los demás quieren estar a su lado. Y una vez tienes pareja y es algo serio, debes aprender a estar atento a sus necesidades, a sus sensibilidades, en vez de ir en un pack único y ver una relación como que es otra persona que te tiene que hacer feliz y ya está. No tiene ningún otro cometido. Si aprendes a verlo todo desde una perspectiva madura y adulta, podrás convertir cualquier rechazo en amor por ti. Esa persona verá que te subestimó y va a querer estar con alguien como tú. Pero nadie va a volver a una persona que su respuesta para todo es mi ex es basura. Vale, tú eres perfecto. En serio, la autocrítica es de lo más importante para convertir un rechazo en amor por ti. Que sepas que esto te lo enseño todo paso a paso. En mi audio curso de 8 horas de cómo recuperar a tu ex, que puedes comprar en verdaderaseduccion.com. En el apartado audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. Y espero que te haya encantado el vídeo. Y no olvides suscribirte. Si no te suscribes, Atenea esta semana no come.